Conversamos rápidamente con el alcalde de Guaitará, Miguel Niacari Conilla. Alcalde, ¿cómo van los trabajos de ejecución de obras en su provincia? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Bueno, buenos días. Primero quiero hacer llegar un saludo muy especial a toda nuestra población, a nuestros vecinos de acá de la región de Ica, quienes tienen la amabilidad de acoger a todos nuestros hermanos residentes de los 16 distritos de nuestra provincia de Guaitará de Guacabelica. Ahora, referente a las obras, estamos ejecutando, hemos culminado la ejecución de la obra de agua y desagüe por un monto de 5.700.000 que contempla los anexos de Chocorbo, Guaitará y Chiquimaral. En estos momentos estamos culminando su expediente técnico para la ampliación de los mismos, toda vez que un 40, 50% de la población ha quedado sin estos servicios. Asimismo, estamos ya en la fase final para lanzar la ejecución de la obra de un terminal terrestre que estamos haciendo en nuestra provincia de Guaitará. También tenemos el asfaltado del ingreso histórico a nuestra provincia, que es la avenida Los Ángeles. Y también en su anexo de Tampillos hemos ejecutado una obra por 400.000 soles, que es el pozo nocturno y su canalización. Y para su segunda etapa, que es casi por la misma cantidad, también lo estamos haciendo en nuestro anexo de Tampillos. Y como obras ejecutadas, también tenemos la electrificación de los pueblos de Zaracó, Totúmpa, Dos de Mayo. Tenemos un pozo nocturno de un millón de litros extraordinarios para todo el valle de Chiquimaral. Y obras, obras en cada uno de los anexos que estamos ejecutando. ¿La Municipalidad Provincial está descentralizando las obras, como establece la ley, a todos los distritos? Sí. Durante los dos años hemos tenido una experiencia exquisita en el tema de las cadenas productivas, en el tema de la agricultura y la ganadería. En estos dos años nos hemos abocado a formar esa experiencia en la capital de nuestra provincia. Para este año 2003 y 2014 estamos descentralizando todos estos proyectos en todos los distritos. Me refiero a la sostenibilidad económica de la población que se dedica a esta noble labor, que es la agricultura y la ganadería. Es un sueño por muchos años de nuestra población, toda vez que a través de estos años solamente han vivido de una agricultura totalmente incipiente, igualmente una ganadería. Lo que hemos hecho en Huaytara, por ejemplo, hemos repotenciado el tema de la ganadería lechera y todos sus derivados lácteos. Asimismo, hemos impulsado al cultivo de los paltos, al cultivo de la tara, de la quinoa. Ustedes saben que este año es el año internacional de la quinoa. En Huaytara y en sus distritos vamos a impulsar este año 2003 y 2014. Pero ya tenemos una experiencia en la práctica durante el año 2012 de estos productos. Es altamente rentable y quienes se favorecen en la población de menos recursos económicos. La población más excluida. ¿Cuánto maneja de presupuesto? Estamos manejando como distrito, Huaytara como distrito, estamos manejando 1.200.000, 1.300.000. Huaytara como provincia, hemos recibido hasta el 2012 530.000, 560.000. ¿Cuánto ha gastado hasta diciembre? No, la ejecución del presupuesto en este año 2012 que ha pasado, hemos llegado al 65%. ¿Qué faltó?